oh oh un reed pal beatboxer cabrones wow 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 yo 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 oye deja que te paje deja que lo encaje traigo el estilo de anguaje ya viste como lo hago, tu eres un maje por eso te llevo trip en el viaje Solo me aviento una pausa Tengo un hostilio con causa Por eso me viajo en la voz Soy del CC2 Pero con un estilo macros Ya viste como es que lo suelto Con su borra roja deja que lo escoja Mientras que el piojento Sigue este estilo y viene lento Yo represento a tu barrio y también a tu puerto Y eso en este estilo me lo aviento Y voy viajando con el viento Él es mi compa, es el drip Las timas pa'l free No tiene nada de talento ¡Tiempo! Río pa'l MR, cabrones, 40 segundos ¡Vámonos, mi trip! ¡Vámonos, mi trip! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, mi trip! Con el... ¡Uf! Bumba, 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 bumba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ya puedes decir que tú me dejaste ¿Cómo puedes decir eso, compadre? Si tú se me viniste de raíz Lo traigo para el pasaje Te lo digo, compa, rima Mejor el afil pasa Tu nariz, Simón, me traba un poco Es doble tempo, vale, verga, eso Yo aquí no me desenfoco Porque tú puedes rimar porquerías Dijiste que no tenía nada pa'l free Y son mentiras Hoy te demuestro que no es mi formato Yo soy rapero, de antaño, no hay pedo Hoy te mato Te diste que ventaja con el boom up A mí me toca doble tempo Y hoy te entierro en mi ciudad Son cuarenta Un río pa'l trip, cabrones 2, 3, 7, el área verde, presidente Suri, Garden, Battle, Bigs Suri, Garden, cabrones Cuatro, no Esto es el primer round, mis locos Así que Vamos a decirle a este güey Que nos entre otro vincito, 4x4 En boom up, cabrones Comienza 2, 3, 7, el término Cuatro por cuatro En 3, 2, 1, tiempo Yo represento Garden City, Battle, Spa No sé qué dramas con tus puchas, Dennis 9, 10, 10, con eso tú eres más rapper Lo mejor que te puedo aconsejar es que te largues Eres una dama y no sabes qué drama Viste cómo lo hago, brother, ya no me hagan trama Yo soy un pez con escama ¿Qué trama hacer que tú nunca conozcas la fama? La fama no la busco La fama viene sola La fama es lo que tú pretendes obtener como persona ¿Qué te pasó? Yo no tengo fallos Pero tú dime cuántas veces ganaste en los gallos No ganes los gallos, lo hago así Pero tú jamás vas a estar ahí Lo siento, trip Lo siento, trip Te tengo en rap Viajando en trip Con dos veces cristaleando, batallando Tú llevas como 10 años Y nunca has logrado lo que ya mencionamos anteriormente Tu estilo es elocuente Pero lo puedes contra este demente Trip de la vida, tú nada has aprendido Un ganador es un perdedor que no se dio son por vencido Por eso es que lo suelto y es interrumpido No le caes a pir, mucho menos al ruido Como de que no le caigo el pitbull Y lo hago bien rudo esta noche homeboy Porque lo que traigo es improvisación Estoy aprendiendo y te demuestro que puedo ser tu maestro Estás aprendiendo pero yo te doy clases ¿Sabes cómo lo hago? Puedes compararme a casa Yo me viajo con mi flow La meto en la base y te clavo un gol ¡Tiempo! ¡Tiempo! Política de Parque versus Garden City Para el final de este dos caños Poco y我跟你on Un ruido cabrones, un ruido 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 Jejejejejej Un ruido Hey, un ruido Un ruido está el trip 237 a mi izquierda a mi derecha está el MR primera decisión cabrón a la de 3, 2, 1 tiempo pasa el MR cabrón eso señores un aplauso para el trip